Hace más de tres meses Ya le mandé una carta, mi amor, que tanto quiero No sé qué es lo que pasa, nada me trae correo Yo ando de Mojarrín, acá pa'l lado del norte Buscando el billetín, a lo de día y de noche Voy a esperar tres días, a ver si los aguanto Porque si no contestan, mejor me voy pa'l rancho Mejor me voy pa'l rancho a ver a mi fietita Porque ya estoy cansado de ver tanta güerita Mejor me voy pa'l rancho a ver a mi fietita Porque ya estoy cansado de ver tanta güerita Hace más de tres meses, pues que no la veo La extraño y la deseo, ya siento que me muero Ya le mandé una carta, mi amor, que tanto quiero No sé qué es lo que pasa, nada me trae correo Yo ando de Mojarrín, acá pa'l lado del norte Buscando el billetín, a lo de día y de noche Voy a esperar tres días, a ver si los aguanto Porque si no contestan, mejor me voy pa'l rancho Mejor me voy pa'l rancho a ver a mi fietita Porque ya estoy cansado de ver tanta güerita Mejor me voy pa'l rancho a ver a mi fietita Porque ya estoy cansado de ver tanta güerita No sé cómo me voy pa'l changar No sé cómo me voy pa'l rancho a ver como No sé cómo lo haría